Que levante la mano, la que no tenga novio, porque voy a escoger Ando buscando chamaca, la que no tenga novio, que levante la mano Como no soy el siguiente con la que se me aviente de una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido Que para el beso y abrazo, para el buena papacho voy a ser muy cumplido Que para el beso y abrazo, para el buena papacho voy a ser muy cumplido Que levante la mano, la que no tenga novio, que levante la mano, que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger El señorón de la cumbia, Juan Ortega y su grupo Que levante la mano, la que no tenga novio, que levante la mano, que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Ando buscando chamaca, la que no tenga novio, que levante la mano Como no soy el siguiente con la que se me aviente de una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido Que para el beso y abrazo, para el buena papacho voy a ser muy cumplido Que para el beso y abrazo, para el buena papacho voy a ser muy cumplido Que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga novio, que levante la mano Que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga novio, porque voy a escoger Que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga novio, que levante la mano, la que no tenga novio, porque voy a escoger Que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga novio, que levante la mano, la que no tenga novio, porque voy a escoger Uy 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 uy